Y para nosotros pues hoy es un placer estar en Linares para presentar esta campaña con motivo del Día Internacional del Orgullo, cuyo lema es Orgullo de ti, que trata esa doble vertiente de orgullo hacia el personal, tanto sanitario como voluntario, que nos ha estado atendiendo en esta crisis sanitaria y también del orgullo hacia ese colectivo que queremos visibilizar y representar con motivo de este 28 de junio que celebremos el próximo domingo Día Internacional del Orgullo. Y como siempre además pues un placer estar en Linares, como he dicho antes, por el recibimiento que siempre nos da, tanto medios de comunicación como colectivos sociales. Y hoy me acompaña también pues Miriam, que es concejal de diversidad del Ayuntamiento de Linares, el alcalde, la asociación Arcoíris con la que tenemos una colaboración estrecha. Y evidentemente este acto es simplemente para reivindicar una vez más el compromiso de la Junta de Andalucía y en concreto de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación con el colectivo LGTBI. Y simplemente esa es nuestra intención y la verdad que creo que es una campaña muy clara, muy directa, muy sencilla, pero que representa muy bien todos esos valores que queremos impulsar y reivindicar desde la Junta de Andalucía. Pues ha sido la presentación de la campaña y que le agradecemos muchísimo a la consejería, bueno a la delegación en este caso de Jaén, de Igualdad, Política Social y Conciliación, que haya pensado en Linares para hacer la presentación de esta campaña. Nos parece una campaña, como he dicho antes, muy interesante porque visibiliza una parte del colectivo que normalmente no se utiliza tanto para visibilizar ese colectivo, ¿no? Una pareja de lesbianas y por qué no decirlo también porque dentro del colectivo en algunas ocasiones también incluso existe el machismo, entonces el reflejar esa pareja me parece algo positivo. Me gustaría también destacar que, bueno, debido a las condiciones que hemos tenido por esta crisis sanitaria, pues no hemos podido realizar algunas actividades que estábamos pensando realizar y que esperamos que el año que viene, pues sí podamos organizar una programación mucho más completa, mucho más amplia, en la que podamos disfrutar todos y todas de este día y, como digo, seguir reivindicando los derechos de este colectivo. De la Asociación Arcoíris de Jaén y, bueno, pues otro año más, aunque estemos fuera de otros contextos como estuvo el año pasado, que se celebró el 50 aniversario de aquellos disturbios Stonewall de Nueva York, pues bueno, pues se decidió de que el día 28 de junio, pues se diera paso a celebrar el Día Internacional del Orgullo del Colectivo LGTBDI. Entonces, nuestra misión es visibilizar en cuanto a diversidad, la no discriminación y pensar que vayamos unidos para trabajar el stop contra la homofobia. Todavía a día de hoy se siguen habiendo lo que es insultos de mala forma, porque yo puedo estar de acuerdo o no con una situación, pero lo que nosotros pedimos desde la Asociación Arcoíris es respeto, respeto y no todos tenemos que estar de acuerdo con todo, pero sí un respeto al colectivo y que, bueno, nosotros seguiremos luchando los 365 días del año, dando visibilidad en la sensibilización en igualdad y la no discriminación, como he dicho antes, y el apoyo a máximo, el gran valor que tiene la diversidad para nosotros. Nosotros se aglutinan las actividades dentro de esta situación este año que la vamos a hacer manteniendo la seguridad y el distanciamiento en diferentes actos que tenemos esta semana. De hecho, el día 28 desde la Asociación Arcoíris haremos lectura del manifiesto y lo pasaremos a los medios, que también aprovecho para daros las gracias que sin vosotros la visibilidad que tenemos, que tiene el colectivo, no sería posible. Y nosotros le haremos ese manifiesto y lo pasaremos también por redes para que tenga mayor visibilidad, que es lo que nosotros necesitamos ahora en estos momentos. Entonces, siempre reivindicamos lo mismo. Nosotros vamos a guiarnos por la formación, por la sensibilización, sobre todo, a la gente y que esperemos que para el año que viene esos insultos y esas agresiones que han tenido recientemente se minimicen o prácticamente lleguemos a cero. Y esperemos que llegue el día, que no tengamos que celebrar el Día Internacional del Orgullo. Bueno, pues imagínate, la película, la única película que se ha hecho en Andalucía sobre temática transsexual, pues la verdad es que la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales que haya contado con ella, para mí es una satisfacción tremenda porque era una película muy humilde que costó trabajillo sacarla adelante porque no tuvimos en su momento apoyos. Y para mí, para todo el equipo, porque en el equipo también había personas trans que han hecho de actores, mujeres trans, niños trans, niñas trans... Entonces, todo el equipo estamos súper ilusionados desde que subimos la noticia y deseando que llegue mañana para que la gente que no la ha visto la pueda ver y seguir con el objetivo que es crear esa semilla en la conciencia de las personas. Eso ha sido otra de las grandes sorpresas, porque me llamaron de la Consejería de Educación, me llamó Ángel Mora y me dijo, Tomás, que se va a hacer la presentación de la campaña en Jaén, así que tira para allá. Digo, uy, yo encantado, pero cuando yo comenté que era de Linares, ah, pues se va a hacer la campaña en tu pueblo. Entonces, pues yo cada vez que vengo a Linares, pues emocionado de venir a mi tierra, o sea que... A mí me gustaría preguntarle sobre esa película, el hilo dorado... El hilo dorado... Bueno, habrá información muy pronto, muy pronto. No puedo adelantar nada, si se va a hacer una película para el Linares... Bueno, si puedo adelantar que voy a hacer una película que se llama El hilo dorado, pero si esperáis un poquito, un poquito, tendréis mucha más información. Vale, muchas gracias. Pues nada, hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.